Que onda amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, ya salio la nueva temporada 10 y como ustedes saben siempre hago el video de ayuda para completar los eventos gratuitos, asi que si tu eres nuevo por aqui, siempre hago este tipo de videos y te seran utiles por si tu no sabes completar todo esto, asi que te invito a suscribirte para que no te pierdas nada. El primer evento que te ayudare sera este de aqui de la GKS, esta super buena, pero esta vale la pena si tu no tienes el pase de batalla comprado. La primera misión es, mata a 10 enemigos con el vay 15, equipado cualquier culata, en pantalla te estaré dejando el arma y el accesorio que deberas usar, ojo solo debes tener equipado ese accesorio y debes quitarle el resto. Mata a 10 enemigos con la cordite, equipada cualquier empuñadura trasera, asi mismo, te dejaré en pantalla el arma y el accesorio que debes meterle. Ahora deberas matar a 10 enemigos con el vay 15, equipado cualquier cañon. Mata a 10 enemigos con escopetas equipados con 5 accesorios, osea debes llenar todos los espacios de tu arma. Mata a 20 enemigos con el GKS equipado en puñadura trasera. Mata a 20 enemigos con el GKS, equipado 4 accesorios. Bueno esto ya lo explique con la misión, de que debe tener 5 accesorios, en este caso solo debes tener 4. Y bueno espero te haya gustado el video y sobre todo servido, no se olviden que este es un video de 3 que voy a subir, es el primero, de los 3 eventos de temporada gratuitos que hay, no se pierdan los demás. Así que hasta luego.